Mamá, no quiero morir de coronavirus. No, bebé, no vas a morir. Tu padre exagera, ya sabes. Para nada. Comienza como un resfriado, una gripita. Luego baja, los pulmones te aprieta. Es doloroso, no te deja respirar. Y te asfixias. Oye, no, majitán, ya basta. No, 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 no. No, 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 no. Espera, no abras. Es el COVID. Pero los niños ya no van a la escuela. Dos segundos. Tienes que volver. Es un desastre. Las tareas, la comida. La conserje no ha venido. No sé qué hace esa tonta. Soy Diego. El marido de Paola, la conserje. Sí, lo sé. Vivimos en el mismo lugar y no nos conocemos. Yo soy Agat. ¿Cantante? Ay, ¿conoces mis canciones? Den memoria. Las paredes son delgadas. Te escucho a diario. A los vecinos les gustaría tener mascarillas. No hay, se agotaron. Y quieren hacerse pruebas también. ¿Para qué? Los vecinos tienen miedo. ¿Qué largo es? Necesitábamos un virus para conocernos. ¿Qué? Señor, no puedo verlo. Ay, bola de babosos. Ey, Cinematics, 68% del que está viendo este video. No va a estar suscrito. Suscríbete para más contenido. Ey, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. ¡Suscríbete al canal!